Música Aquella persona que tiene alta presión o hipertensión La mayoría de las veces, ya sabemos, la sangre tiene que pasar libremente por las arterias Cuando esas arterias se estrechan por estrés Cuando tenemos miedo, cuando tenemos un susto Cuando estamos disgustados, las arterias se contraen Por eso es que nos enfermamos, básicamente Se contraen, se contraen por triglicéridos, se contraen por colesterol alto Y por las grasas, las grasas es lo que más daña las arterias Y por eso estamos constantemente diciéndole Hay que usar el aceitito de oliva, dos cucharadas al día, pero no frito Se puede hacer lo que se llama stir fry, suavecito Sin calentar mucho el aceite Porque las grasas fritas, y nos encantan los fritos, y nos encanta el tocino Y todas esas cosas que yo dejé atrás hace como 50 años Por eso estoy joven y bella Pues si ustedes quieren verse como yo a los 72 años Pero más que todo, sentirse Tienen que dejar muchas cosas Aunque les guste Y no quiere decir, no lo voy a comer más nunca De vez en cuando Cada tres meses me como uno o dos tostones Porque me encantan Entonces, no estamos aquí para castigarlos Ni para regañarlos Sino para hacerles comprender por qué nos enfermamos La sal de mesa Que mucho hablo de ella en nuestros programas Esa sal finita que es tan bonita Que tiene yodo y que compramos en el supermercado Si no es de mar, no la comen Porque eso lo que hace es cerrar las arterias y dañarlas Ok, hay cinco tipos de medicamentos para la presión arterial Todos tienen diferentes formas de tratar la presión arterial Y todos causan diferentes reacciones en nuestro cuerpo Casi todas malas, desagradables Así que esos son los nombres solamente para que lo tengan en cuenta Los peores para mí Las beta bloqueadores Y vamos a ver por qué Y es el primero en la línea Todos los que terminan en all Esos son nuestros enemigos peores Esos son los que tienen más efectos secundarios ¿Alguien está tomando alguno de estos medicamentos? Lo tú ¿Alguien más? Uno solo, qué bueno O dos Ok, tres Siguen por ahí por diciendo Todos los que terminan en all Son los peores de todos Y después de esta conferencia Ustedes le van a decir a su doctor Doctor, ¿me puede cambiar mi medicamento por otro? Porque sé que es muy dañino Y pueden decir que yo lo dije Pero mejor dicen Yo fui al internet Y encontré todos los efectos secundarios que tienen Si empezamos por entender Que la medicina Si ustedes ven los nombres Beta bloqueadores Inhibidores Bloqueadores, inhibidores Todo es inhibir la función normal de nuestro cuerpo Se van a dar cuenta que ¿Por qué tenemos que inhibir La función natural de nuestro cuerpo? Que es perfecto Esa es la base En la que nosotros los naturópatas Nos basamos para decir No es bloquear No es inhibir Es ir a la raíz ¿Por qué? ¿Por qué me sube la presión? A mí me sube la presión Cuando tengo emociones Y a muchas personas Les pasa por diferentes situaciones Hay gente que vive en estrés Todo el tiempo Y claro que van a tener presión alta Porque el estrés Causa impulsos nerviosos Que provocan que el corazón Tenga que latir más rápidamente Y estos impulsos Son causados Porque estimulamos Nuestras glándulas adrenales Cuando tenemos miedo O cuando estamos muy alegres también Así que las dos emociones son malas Pero una es distrés Que es la peor Y es cuando nos asustamos Y las adrenales funcionan Para nosotros Precisamente para darnos energía Para si viene un tigre por ahí A agarrarme Pues yo tengo que correr ¿Verdad? Eso es lo que inhibe muchas veces Los medicamentos Me viene a comer un león Y yo estoy así bien tranquila Porque estoy bloqueada Por los beta bloqueadores Y por eso necesitamos Entender cómo funciona La adrenalina se produce Cuando estamos nerviosos Cuando estamos asustados Cuando estamos en estrés Y por eso tenemos Todo el mundo En Estados Unidos Tienes las glándulas adrenales Agotadas Es por esa razón Que todo el mundo Debería de tomar Tranquilizantes naturales Y sobre todo El producto Que muchos de ustedes conocen Que se llama Adrenal Support Porque hay que Apoyar las adrenales Porque es lo que nos va a matar En el futuro Es el estrés Y cuando se ponen estresados Cuando nos ponemos estresados Las glándulas adrenales Empiezan a mandar adrenalina Adrenalina Y el cuerpo no puede más Por eso nos ponemos ansiosos Y por eso nos da después La depresión Así que Lo que hacen Estos beta bloqueadores Es Bloquear La función De la adrenalina Previniendo de esa manera Que los músculos Se contraigan Y como el corazón Es un músculo Pues se contrae Y este necesita Relajarse Y contraerse Relajarse Y contraerse ¿Verdad? Cuando leemos todos los efectos Que tienen Los beta bloqueadores Decimos Que maravilla Esto suena fantástico Pues Me previene de Enfermarme De sentirme mal Me tomo la pastillita Estoy bien Suena bonito Pero ¿Cuáles son los efectos Secundarios? Los efectos adversos De los beta bloqueadores Pues Como nunca Están los médicos Siquiera seguro La cantidad Que nos tienen que dar Cuando empezamos A tomar un beta bloqueador Nos ponemos así Que no importa nada Como que Soño lento Fatigado Se nos enfrían Las manos Los pies Nos sentimos Débiles Mareados Se nos seca La boca Los ojos La piel Y Todo sigue Complicándose O sea que Por un lado Nos ayudan Y por el otro Nos desayudan El Aparte De los efectos Secundarios De los beta bloqueadores Ellos interaccionan Con los Medicamentos Para la diabetes O sea Si alguien aquí Está tomando Medicamentos Para la diabetes Si está tomando Beta bloqueadores Esos no funcionan bien Esos definitivamente Interactúan Si tomamos Otro Porque hay veces Que nos dan Dos y tres medicinas Para bajar La presión arterial Y eso también Interfiere Con los beta bloqueadores Si tomamos Medicamentos Para el asma La bronquitis La bronquitis El enfisema Para las alergias Tomamos antidepresivos Antiácidos Todo esa lista enorme Y por eso Puede dañar La tiroides Porque nos hace Estar más lento Entonces La tiroides Se nos hace Hipotiroidismo O sea Que su función Disminuye No puede dañar Los riñones Porque están Los riñones Trabajando De una manera Artificial Igual como El hígado Esos son Los beta bloqueadores Después tenemos Lo que se llaman Inhibidores De la enzima Convertidora De angiotensina Todas esas son Cosas muy difíciles De Hasta de decir ¿Verdad? La química Del cuerpo es sumamente Complicada Y comprenderla Es difícil Pero si Logramos entender Un poquito Por lo menos Sabemos que En este caso La enzima Convertidora De Convertidora De angiotensina Realmente Lo produce El hígado Primero que todo El Agiotensina Neonogen Me decía Una Una profesora De De nutrición Si tú tienes Si tú lees Cuando compras Un Un producto De comida De lata O de paquete Si hay una palabra Que no puedes pronunciar Fácilmente No lo compres Es lo mismo Que pasa Con los medicamentos Entonces El hígado Comienza la función Con una enzima Que produce Cuando estamos Nerviosos El riñón Trata de compensar Produciendo Otra Enzima Que se llama Renina Y Eso Se convierte En lo que se llama Angiotensin 1 Y entonces Esas dos Con El La respiración De los pulmones Miren ustedes Cuantas cosas Están involucradas En esto Cuando El dióxido De carbono De nuestros pulmones Se Se Libera Esas tres Cosas Esas tres Funciones Digamos Hacen que entonces Se produzca Al angiotensin 1 Pero Ahí no termina Entonces Se produce Se forma Angiotensin 2 Y A la misma vez Las glándulas Adrenales Otra vez Que son chiquititas Chiquititas Pero tienen que producir Andosterona Aldosterona Y esa producción Toda esa combinación De cosas Es lo que hace Que se cierren Las arterias Y No podamos Tener Una buena Circulación A través De nuestro Sistema Circulatorio Es un poco Complicadillo Pero Solamente es Para que ustedes Más o menos Se den cuenta Por tanto Si tenemos Involucrados Todos esos Cinco Órganos Para poder Bajar La presión Arterial Que ustedes Creen que va a pasar Con esos órganos Si los estamos Limitando En sus funciones O los estamos Empujando Que haga una función Distinta Pues Por eso Decimos Todos los medicamentos Dañan los riñones Y el hígado Porque todo Involucra A estos dos Elementos Que son Lo que nos Hacen Limpiar El organismo Así que La angiotensina Es una hormona Que constriñe Los vasos Sanguíneos Y Cuando Los vasos Sanguíneos Se contraen Se contrae También El corazón Porque La sangre Sale del corazón Precisamente Y Cuando Cuando se Constriñen Los músculos Del corazón Entonces Tiene Los efectos Ballinos De que Reduce la sangre Y el oxígeno Que llegan Al corazón Y esto es lo que Aumenta la presión Arterial Lógico ¿Verdad? El cuerpo Es logiquísimo Solamente Que Lo tratamos De controlar Todo el tiempo En vez de Buscar la causa Que me causa Esta condición Y cuando Lo entendemos Podemos decir Bueno Si Y no hay que ser Muy inteligente Para decir Ok Si se reduce La sangre Y el oxígeno Al corazón ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué es lo más natural Que el cuerpo humano O el ser humano Debe de hacer Para mantener Buena circulación? Ejercicio Si nosotros Hacemos ejercicio Y aprendemos A relajarnos Nada de estas cosas Tenemos que usar Es tan simple Como eso Pero es más fácil Me tomo la pastillita Y tomo lo que me dé la gana Y hago lo que me dé la gana ¿Verdad? Pero ¿A costa de qué? ¿Verdad? Todo es inhibición Y bloqueación Y eso es la parte Que a mí No me gusta Y Los Estos medicamentos Estos medicamentos Para Inhibir O para bajar La tensión De esa manera Inhibiendo 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 Son estas marcas Acupril Enalapril Todos esos nombres ¿Quién está tomando Uno de estos? Dos Tres Cuatro Entonces Cinco Seis Siete Ya saben Cómo Funcionan Estas drogas Entonces Yo no digo Que las dejen Please No Porque También La presión arterial Si la está alta Y no la controlamos Nos puede dar Un ataque al corazón Nos puede dar Una embolia Nos podemos morir Así O quedarnos Chueco Que es peor Porque si uno se muere Se murió Pero quedarse Chueco Y tener que estar Cargando con esa persona Todo el tiempo ¿Verdad? Entonces ¿Qué pueden? ¿Cuáles son los efectos Secundarios De esas Drogas? Bajada Hipotensión Igual que Hiper Es alto Hipo Es bajo Puede bajar La presión Muy rápidamente Ustedes se sienten Desmayados Hace la voz Ronca Si alguno de ustedes Toma una de esas drogas Y siente que está tosiendo Muy a menudo Y que no es una tos seca Que no es una tos productiva De flema Es por causa De la droga Igual La voz se pone ronca No sé si alguno De los que está tomando Ha visto esto Si es un hombre Pues más macho Pero si es más Si es mujer Menos Menos Mujer ¿Verdad? Más macha También Y eso no nos interesa Entonces pueden tener Calambres Cefaleas Que son dolores de cabeza Para que aprendan Una palabra Más bonita Las cefaleas Son los dolores de cabeza Calambres En las piernas Las manos El brazo Mucha gente Toma esta droga Y entonces dice Ay se me entumió El brazo izquierdo Mira dar un ataque El corazón Y es por los efectos Secundarios Que tiene esta droga Eso es lo que hay que decirle A su doctor Para que se la cambien Porque hay muchas Otras opciones Náuseas Vómito Erupciones en la piel Inflamación Imagínense andar Con la cara inflamada Las manos La boca Los pies Un desastre Entonces Esos son los efectos Secundarios Y las interacciones Cuando se toman Esas drogas No se deben De tomar diuréticos No se debe Tomar potasio Bebidas alcohólicas Y yo sé que nadie Hace caso de eso Todo el mundo Da tu traguito A pesar de todo Y también puede Afectar al corazón Los riñones El hígado Si está embarazada La lactación Y el quedar embarazada Casi todas Estas drogas Afectan El embarazo Así que si se embarazan Tienen que ir corriendo Al doctor Y decirle Estoy embarazada Y No podemos decir Estoy embarazada ¿Verdad? Pero que no Y Porque afectan gravemente Y una de las cosas Que causa el alcohol Por cierto Es que Baja más La presión todavía Así que tienen que tener Mucho cuidado Con eso Y es peligroso Que le baje demasiado Esas son Unas Las otras son Las bloqueadores De angiotensina Dos Otras más Son parecidas A las anteriores Pero diferentes En Sus Efectos Secundarios Y Actúan Contrarrestando Una enzima En nuestro organismo Que constriñe Las venas Y Es porque La que yo tomo Es una de esas Y Y se las voy a enseñar Las marcas Más comunes De este tipo De drogas Para bajar la presión La pueden ver allí Yo cada vez Que me hablan En la radio Le digo Dile al doctor Que te dé Dios Van Porque esa es la que Yo busqué Que es la que Menos efectos Secundarios Tienen Y yo la tomo Cada tres días Cada cinco días Cuando me sube Yo soy un relajo No hagan lo que yo hago No hagan lo que yo hago Hagan lo que yo digo Más bien Porque Yo me Me sé Manejar Cómo tomo la pastilla Aunque según mi doctor Eso no está bien Y me va a dar un ataque Cardíaco un día Pero eso es lo que él piensa Entonces ¿Qué se considera La presión arterial alta? ¿Verdad? Ahora Nos están dando Medicamentos Por cualquier cosa Para bajar la presión Ahora quieren Que tengamos la presión En 115-70 Si usted no tiene 15 años Eso es muy difícil Cuando yo estudié Nutrición Hace como 100 años De hecho Esto lo aprendí En España Cuando viví en España Decía el médico Que yo todavía No estaba estudiando Nutrición Decía el doctor ¿Por qué En América Quieren que todo el mundo Tenga la presión De una persona joven? Según vamos envejeciendo Es normal Que nuestras venas Se cierren Se cierren un poquito Se endurezcan un poquito Nuestras arterias Más bien Y no llegue La sangre Con la misma velocidad Porque no tenemos 15 años Los años El paso del tiempo La forma en que comemos El envejecimiento natural Del cuerpo Hace que las arterias Se vayan Haciendo más lenta Su función Entonces es normal Que tengan un poquito Alta la presión Y nadie se muere Cada vez que vemos Y yo miro Muchas estadísticas Por mí misma Y por ustedes La gente que tiene Un ataque al corazón La mayoría de las veces Tiene la presión arterial Bien Entonces No es una cosa Que la tenemos que tener En 115 con 70 Y el que no tiene La presión así A la mayoría Le dan medicamentos Por esto estamos Sobre medicados Cuando ayudamos Al corazón Como siempre digo Si alguien me limpia La casa Yo no la voy a limpiar Porque ya me la limpiaron Entonces si me tomo La pastillita No tengo que hacer Más nada ¿Verdad? No me tengo que Preocupar de eso Pero todos los efectos Secundarios que tiene Es lo que tenemos Que pensar Entonces estas son Las drogas Para bajar la presión Que menos Daño producen El daño Que pueden causar El efecto secundario Es que baje mucho La presión O las cefaleas El dolor de cabeza Y eso es solamente Con el COSAR Así que si toman COSAR Ya saben Y estos Podríamos decir Que son los más sanos De todos Porque no Interfieren tanto ¿Qué interfiere Con estas? Lo mismo Bebidas alcohólicas Medicamentos Para alergias Medicamentos Para el corazón Potasio Diuréticos Etcétera Lo mismo Casi para todos Y estos son Unos de los que menos Me gustan también Bloqueadores De los canales De calcio Estos se están usando Cada vez menos Y lo que hacen Es reducir El paso del calcio Al músculo cardíaco Y a las arterias Y eso permite Que los vasos Se relajen Y pase la sangre Más fácilmente Eso suena Muy bien Pero Estas son las marcas Para aquellas personas Que están tomando Medicamentos Estas son las marcas Más comunes De las drogas Para bajar La presión arterial Hay algunas Yo sé que muchos De ustedes Tienen la tendencia De No me la tomo Toda Me tomo la mitad Las que tienen El asterisco Como Dilacor Y la procardia Estas son drogas Que Trabajan Lentamente Se tienen que tomar La pastilla entera Porque Vienen de una manera En que se van Liberando A la sangre Poquito A poco Y si la abren Se libera De una vez Y le puede pasar Algo grave Así que Mucho cuidado Con no masticarlas No triturarlas No cortarlas Esas dos Hay que tomárselas Completas Los efectos secundarios Otra vez Inflamación En las piernas En los brazos Dolor de cabeza El corazón Que va muy lento Que hasta se asusta Uno Porque Ay no me oigo El corazón Cansancio Enrojecimiento De la cara Como si tuviéramos La menopausia Y nadie aquí Tiene menopausia ¿Verdad? Todos usan Prollama Así que no hay Menopausia aquí Abdomen Tobillos Y pies hinchados Y acidez estomacal Por eso muchas veces Tomamos droga Y decimos Y me llaman Y me preguntan Algo para cualquier cosa Y yo le doy Digamos Calcio de coral Por decir algo Me llaman el otro día Oiga El calcio de coral Me dio acidez Eso es imposible Primero que todo Porque el calcio de coral Lo que es Hace precisamente Cortar la acidez Lo que pasa Es que ustedes Están tomando Un medicamento Con el que casi No se puede tomar Nada más Eso es lo que pasa Con los medicamentos Pero si Tomaran el calcio de coral Solo Muy probablemente No necesitaban más Y la acidez No se la provocó El calcio de coral Se la provocó El medicamento Y como ven Interfiere con todo Con los beta Bloqueadores Con cortisona Hasta con la vitamina D Que hoy le están dando Todo el mundo Está abajo en vitamina D En Estados Unidos Así que todo el mundo Le están dando vitamina D Como loco Después vamos a tener Un exceso de calcio Y todo el mundo Va a andar con calcificaciones Yo creo que eso Yo creo que eso es Algo que están haciendo A propósito Pero bueno Eso soy yo La que lo piensa Para entonces Después Bloqueadores de calcio Porque si tengo Mucho calcio ¿Qué tengo que hacer? Mejor que no me pongan Tantos anuncios De leche ¿Verdad? Porque esa También tiene calcio Así que ahí Se van a pelear Los médicos Con las Las compañías Productoras De lácteos También interfiere Con medicamentos Para los ojos Con el jugo De toronja Si ustedes están Tomando esas drogas No deben de tomar Jugo de toronja A la vez Dice que cuatro horas Después de haberte Tomado la pastilla Pero mejor ni lo tomen Y también Puede causar Problemas de depresión Y parking zones Así que miren ustedes Vez